¡SHAAAA! ¡Hola, Nowworkers! Ha llegado el momento de ponerse las pilas. Oiga, digui, mamá. Si te gusta el freeride, el esquí de montaña, el splitboard y lo practicas y no sabes para lo que sirve todo esto, empezamos muy mal. El próximo fin de semana, 14 y 15 de diciembre, Xavi Bonatti, guía de montaña, nos propone participar en un curso de seguridad en montaña invernal. El sábado dedicaremos media jornada a repasar todos los detalles técnicos y todos los protocolos de seguridad a seguir en caso de avalancha. También daremos un repaso para saber utilizar todos los equipos necesarios para salir a la montaña. También entraremos en detalle en algunos conceptos básicos sobre nebología. La jornada del domingo la dedicaremos a hacer una pequeña salida donde podremos practicar todo lo que hemos aprendido la jornada anterior. Repasaremos uno a uno todos los protocolos de rescate trabajando en grupo. Utilizar la pala, utilizar la sonda, utilizar el DVA... Son tres elementos básicos que debemos saber utilizar al milímetro para poder salir victoriosos de esta experiencia. Haremos un reconocimiento de terreno para ver dónde se esconden esas trampas que debemos siempre evitar. Haremos también una cata de nieve donde podremos ver las diferentes capas del manto nival y su estabilidad. También aprenderemos unas nociones básicas de primeros auxilios que hay que realizar a las víctimas en una avalancha. Pues nada más, no workers, si estáis interesados en esta actividad que nos propone Xavi Bonatti, guía de montaña, escríbenos y te pasaremos todos los detalles para la inscripción. Y sobre todo, ya lo sabéis, lo más importante, el sentido común. Y poder volver a casa para contar todas vuestras aventuras. ¡Suscríbete al canal!